Yo no estoy en contra de que los catalanes se sientan catalanes, al contrario, es que es su deber, es su obligación, el amar a su país, es fundamental. Malo sería que no lo hicieran. Yo no estoy en contra de las costumbres catalanas, al contrario, yo conformo parte de esa cultura, como todos los que, o mucha gente que me está viendo ahora mismo. Yo no estoy en contra, incluso, que el presidente Puigdemont vaya a Europa, aunque le den con la puerta en las narices. Yo no estoy en contra de nada de eso. Lo que sí estoy en contra es de tener que imponer, casi de a modo dictatorial, esa separación de Cataluña con respecto de España. Y que gente tan representativa como algunos diputados, que son personas elegidas por el pueblo, tengan que decir y tengamos que escuchar cosas como esa lindeza que le voy a poner de la diputada de la CUP, Gabriela Serra. Escuchen la perra, por favor. Abel, entre nosotros, ¿ustedes se sienten oprimidos? Sí, culturalmente, por ejemplo, sí, claro que sí, claro que sí. Yo soy de la generación que me he oído decir hablan cristiano porque hablaba en catalán. Yo soy de la generación que no he podido, por ejemplo, hablar en mi lengua. Yo soy de la generación que no he encontrado ni libros ni revistas en mi lengua materna, en catalán. Yo soy de la generación que se me ha prohibido la expresión cultural de mi pueblo. Por ejemplo, algo tan simple que no han tenido otros pueblos del Estado español como ha sido prohibido bailar sardanas. Yo no conozco otros pueblos del Estado español que se les haya oprimido una cosa así. Por tanto, sí, sí me siento oprimida en muchos aspectos. ¿Y en la actualidad también se siente oprimida, Gabriela? En la actualidad me siento oprimida por otras cuestiones. Por ejemplo, me siento oprimida cuando la redistribución de la riqueza que produce lo que hoy es el pueblo de Cataluña está mal repartida por unas políticas fiscales españolas. Me siento oprimida cuando se intenta acabar con la educación en catalán y con la lengua catalana en la educación. Me siento oprimida cuando hay políticas referente a infraestructuras y referente a grandes proyectos que serían fundamentales para nuestro país y que Madrid no los dinamiza y no los puede hacer diciendo que no hay dinero cuando nosotros creamos y originamos ese dinero. Por tanto, sí, sí, me siento oprimida. Pero una pregunta con la diferencia del catalán. Si aquí todos los colegios son en catalán, tienen dos o tres horas en español, algo en inglés, en inglés, en catalán. Sí, sí, pero eso es lo que se quiere cambiar y modificar con la ley IBER. Pero, no, no, pero perdón. Lo que le estoy preguntando. Aquí en Cataluña toda la gente estuda en catalán y son una o dos horas en las colegiones en español y algo en inglés. ¿Dónde está la opresión? En que eso se quiere revertir con la ley IBER. Pero se ha revertido. Se va a revertir, se está empezando a revertir. Perdón, Gabriel. Se está empezando a reinvertir. Y la ley IBER es una ley que ataca los principios lingüísticos en el ámbito educativo en nuestro país. Y eso es así. Reconocido por el mismo ministro que dice que hay que españolizar a los niños y a las niñas catalanas que van al colegio. Si lo dice el ministro, será verdad, ¿no? Menuda perla. Menuda perla. Vamos, para pasar a los anales de la historia. Júben ustedes mismos. Le recuerdo mi Twitter, arroba pelaes-alberto, y mi Instagram, albertopelaestv. Gracias.